En el vídeo de hoy vamos a hablar de color y te voy a contar por qué la mayoría de personas que venden LUTs te están timando Y esto no es clickbait, va en serio, ahora te lo explico Te voy a enseñar cuál es la forma correcta de usarlo y además te he dejado en la descripción un regalito Tiene 5 LUTs que he creado para que consiga este look que tiene estos planos Y que lo he preparado para que sirva para absolutamente todas las cámaras Da igual si es Sony, Lumix, Canon o como si es tu propio móvil ¿Te interesa? Pues vamos allá Pero bueno, ¿qué pasa socio? El vídeo de hoy viene con un tema un poco complicado, el color Pero si me acompaña hasta el final vas a aprender cómo se hace todo esto de la manera correcta Ya que muchas personas se piensan que usar un LUT es simplemente arrastrarlo, aplicarlo, un click y listo Y no, para aprender a usar bien los LUTs tienes que entender por dentro cómo funcionan, qué fallos tienen Y cuál es la manera universal de usarlo Porque como te decía en la intro, he visto muchos paquetes de LUTs online que son súper buenos Pero que realmente te están timando porque se están olvidando de darte una información muy importante Y es la norma, en qué norma están hechos ¿Qué es esto de la norma? Ahora después te lo cuento Quizá todo esto se entienda mejor con un ejemplo El creador de contenido, Antonio 43, tiene una Sony A7 III y quiere crear unos LUTs para todo el mundo Él graba con una Sony con un perfil logarítmico que se ve así Pero antes de seguir vamos a repasar qué son los perfiles de color Un perfil de color es la manera en la que tu cámara va a guardar la información del mundo real que ve Por ejemplo, el perfil estándar, que es el que vienen absolutamente de todas las cámaras Es un perfil que está muy contrastado, que está saturado y que en general se ve súper bonito directamente desde cámara Y hasta aquí todo bien Pero, ¿qué pasa por ejemplo si queremos grabar un contraluz y queremos exponer para que el fondo esté bien expuesto? Pues que nuestro sujeto se va a negro No tenemos ningún tipo de información, ni siquiera subiendo luego en postproducción podemos recuperar esas sombras ¿Vale? Pues vamos a hacer lo contrario Vamos a exponer bien a nuestro sujeto ¿Qué pasa ahora? Pues que el fondo se ha quemado Y aunque le bajemos las luces no hay ninguna manera de saber qué había detrás de toda esa masa blanca Pero, ¿entonces no hay ninguna manera de captar esas dos zonas en la misma imagen? Pues sí la hay y es otro perfil, el perfil logarítmico Esto lo que hace es darnos una imagen menos contrastada Donde antes nuestra imagen se iba al negro puro, ahora está en los tonos medios Y donde antes nuestra imagen se iba al blanco puro, ahora está también más en los tonos medios Digamos que nuestro espectro sea comprimido Y esto lo que nos da directamente desde cámara es una imagen así de fea Tú esto se lo he enseñado a un cliente y te dice ¿Eh? Pero lo que nos va a permitir es después en postproducción descomprimir esa imagen Y por lo tanto habremos ganado información en las sombras y en las altas luces Y se verá mucho mejor este contraluz Por cierto, si quieres aprender a hacer efectos visuales profesionales O aprender a usar programas como Adobe After Effects, Premiere o Blender para trabajar el 3D Recordarte que mi página web tiene cursos en los que enseño a usarlos desde cero Echale un ojo, que a mucha gente se le olvida que están ahí El caso es que Antonio 43 ha grabado con un perfil logarítmico, el S-Log 2 de Sony Y después ha hecho una corrección de color muy profesional En la que primero ha corregido su curva logarítmica Y después ha hecho una corrección creativa Cambiando la temperatura y cortando el punto negro Ha exportado el loot, lo ha subido a internet y listo A hacer dinero Antonio 43 Digo, gratis para todo el mundo Antonio 43 Tal, los NFT Y como son para todo el mundo estos loots Ahora vamos a hablar de la gente que los usa Vamos a hablar de Francisca Eh, de Francisca Vale, gracias Francisca ha grabado su primer corto con una Canon Y como aún no sabe editar el color Ella ha decidido comprar los loots de Antonio 43 Pero esperad un momento Ay, no puede ser verdad Llevo todo el vídeo hablándote de los loots Y todavía no te he explicado lo que son los loots Vale, un loot es un look-up table Vale, perfecto, seguimos Un look-up table es básicamente una tabla de conversión Es un conjunto de operaciones matemáticas Que para un input dan un output Mejor lo explico con un ejemplo Imagínate un pixel de color amarillo chillón Le aplicamos un loot Que tiene unas instrucciones Que le dicen que todo lo que sea amarillo Da igual el tipo de amarillo Todo lo que sea amarillo Se va a ir a lo rojo Al rojizo Pues qué pasa Pues que nuestro amarillo chillón Ahora va a ser algo más rojo Y en ese mismo loot También puede haber información Que diga que todos los azules verdosos Se vayan a azul oscuro Por ejemplo Pues ahora imagínate que me desee un pixel De los dos pixeles una imagen entera ¿Entendido? Pues volvemos con Francisca Ella, muy feliz Sin saber lo que le espera Aplica el loot a su corto Y de repente se da cuenta en que algo falla Uff Se ve mal No funciona Francisca ha pagado por algo que no funciona ¿Por qué? Si a Antonio si le funcionaba ¿Por qué a Francisca no? ¿Qué está pasando? Porque ella no ha usado el mismo perfil de color Que Antonio 43 O mejor dicho El cipollo de Antonio 43 No ha pensado en que no todo el mundo Graba con la misma cámara que él Con el mismo perfil logarítmico Y con las mismas configuraciones Y con todo Antonio Hay más personas en este mundo Con más cámaras diferentes Hay gente en Nikon En Sony En Canon En Lumix Dios Antonio Piensa en los demás Por un momento Dios Esto luego lo subo al canal Voy a parecer violento ¿No? Ah Yo no soy así Vamos a echarle una mano a estos dos Mira Antonio 43 No has tenido en cuenta Que no todo el mundo graba Con la misma cámara que tú Incluso aunque alguien grabe En logarítmico Puede ser un logarítmico De otra marca Que no sea de Sony Puede ser de Lumix De Canon De Nikon De quien sea Y cada logarítmico Funciona de una manera diferente Y lo que está haciendo tu LUT Es pasar directamente Del logarítmico de Sony A una imagen final Pero te está saltando Un paso muy Pero que es muy importante Y es La norma La clave para que tu LUT Le valga a todo el mundo Es hacerlo universal Y esto se hace con La norma Rec.709 La norma Es un estándar de la industria Digamos que es Un idioma común Entre lo que ha captado Tu cámara Y lo que reproduce Una pantalla Y al ser un estándar Significa que podemos Transformar la imagen De cualquier cámara A Rec.709 Y entonces ya ahí Le aplicaremos un LUT Porque Antonio 43 Ahora mismo tu LUT Solamente le sirve A la gente que tenga Sony Lo siento ¿Se ha entendido? Vale Pues pasamos a la práctica Vamos a grabar La misma escena Con tres cámaras diferentes La Lumix S5 Que graba en V-Log La Sony A6300 Que graba en S-Log En este caso S-Log 2 Y luego también Vamos a grabar Con el móvil Con el iPhone Que no graba en logarítmico Y así enseño también Cómo se hace Así que la escena Va a ser muy sencilla Vamos a grabar Con las dos cámaras Usando la misma lente Exactamente lo mismo Y lo que vamos a grabar Es simplemente A mi hermano Andando por allí Así que Samu Vete para allá Vámonos Un aplauso para Samuel Let's go Vale Tienes que simplemente Andar para allá ¿Crees que podrás? Creo que sí Se te da bien, ¿eh? Gracias Vamos a configurar la cámara Esto ya está expuesto Grabando en la Lumix S5 Hasta el fondo, ¿vale? Vale, genial Vale, pues lo que vamos a hacer ahora Es sin mover el triple Ni mover nada Vamos a poner la Sony Con el mismo objetivo Ahora me tengo otra vez Andado para allá, ¿no? Vale, luego me invitan unos churros Hombre Que mañana es de Andalucía ¡Uuuh! Es verdad Le toca a usted andar para allá de nuevo Andando Igual que antes Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es grabarlo con el móvil Pero bueno, Samu, tienes que volver a irte para allá corriendo Vale Buenos días Buenos días ¡Oh! Yo quiero un retrato Para una portada Esto que es del abuelo, ¿eh? La vida acaba de irme Tal cual Dato curioso Mi abuelo era el fotógrafo del pueblo Nunca lo conocí Pero hubiese encantado Y para hacer todo esto Vamos a hacer un programa Que es gratuito Que es súper potente Que se usa en la industria Desde hace ya muchos años Y es Da Vinci Pero por favor Que nadie se pensase Que yo fuese a decir Premiere o Final Cut O algo de eso Da Vinci es un programa que se lleva usando muchos años ya Para el tema de color Y que últimamente Es una locura Porque también puedes editar Puedes hacer efectos visuales Puedes hacer el sonido Se están pasando el juego Y encima gratis Así que en este tutorial Yo lo que voy a usar es Da Vinci Pero decirte que también puedes hacer estos pasos En otros programas Como Premiere, Final Cut o lo que sea Allá donde se puede aplicar un loot Lo podéis hacer básicamente Bueno, pues pasamos al ordenador Abrimos Da Vinci Creamos un proyecto E importamos los diferentes planos Que vamos a usar Como veis Cada uno se ve de una forma Porque es de una cámara diferente Lo arrastramos todo A la línea de tiempo Y para toquetear el color Nos vamos al apartado de color Que aquí es donde sucede la magia Y lo que vamos a hacer en Da Vinci Son los dos pasos Normalizar nuestra imagen Y después Hacer una corrección creativa Bueno, pues para normalizar nuestra imagen En Da Vinci Se puede hacer de cinco maneras diferentes Pero en este día voy a explicar Solo dos Porque quiero que el vídeo No dure 20 años Estas dos formas son Los Loots de transformación Y el Color Space Transform El cambio de espacio cromático O algo así Manera número uno Los Loots de transformación Estos Loots son básicamente Loots Joder, cuántas veces voy a decir Loots en este vídeo Si alguien lo cuenta Y pone en los comentarios Cuántas veces he dicho la palabra Loot El primero que lo ponga le regala un curso Va en serio Bueno, pues todos los Loots modifican nuestra imagen Y nuestros colores, ¿verdad? Pues estos son lo mismo Pero lo que hacen es pasar una imagen De un perfil de color a otro Por ejemplo Del logarítmico a Rec.709 O del logarítmico de Sony Al logarítmico de Lumix O al de Arri O al que nos dé la gana Pero para usarlos Primero tenemos que saber En qué perfil hemos grabado En mi caso El de Lumix Pues lo que vamos a hacer Es seleccionar nuestro nodo Aquí en color Nos vamos a ir arriba a la izquierda A la galería de Loots Y vamos a buscar nuestra marca Básicamente En mi caso Panasonic Y aquí tenemos un Loot Que es de transformación De V-Log a Rec.709 Doble clic Y listo Ya lo hemos normalizado En caso de que sea Sony Pues lo mismo Ahí en la carpeta lo tenéis En caso de que sea otra marca Genial Gracias DaVinci Por tener estos Loots ya integrados ¿Qué pasa si tu cámara No está integrada aquí en DaVinci? Pues simplemente buscando en Google Loot de transformación De Nikon a Rec.709 Te lo descargas Y listo Porque ahora después Te voy a enseñar Cómo se importan Loots personalizados Ah y para los que grabéis con el móvil Como he dicho Ya estáis grabando directamente En Rec.709 Así que este paso Os lo saltáis Pero como te he dicho Hay hasta 5 maneras De hacer este paso Vamos con la segunda forma Que sería el Color Space Transform O el cambio de espacio cromático Este proceso Hace exactamente lo mismo Que el anterior Pero en este caso Vamos a usar un efecto Para ello Voy a restablecer nuestro nodo Que no haya ningún tipo de cambio Ni modificación Nos vamos a ir a donde pone Effects Y buscamos cambio de espacio cromático Y aquí lo que nos pregunta es En qué espacio cromático Se ha grabado nuestra imagen Y en cuál queremos sacarlo En mi caso Como en Lumix Selecciono los de Lumix Otra vez más Loot Y en el Output Pasa una cosa muy interesante Y es que por defecto Está ya como en la línea de tiempo Y si nosotros nos vamos a ajustes Y espacio cromático En DaVinci Si no hemos tocado nada Nuestra línea de tiempo Ya está en Rec.709 Por lo tanto No tendríamos que cambiar nada Solamente los de Input Ahora Para los avanzadillos de DaVinci Que usáis DaVinci Con espacios de color intermedio Como el DaVinci Intermediate White Gamut Etcétera Esto ya es un poco más pro ¿Vale? Esto lo explicaré más adelante Pero básicamente deciros Que vosotros sí que vais a tener Que seleccionar Rec.709 De forma manual Y para los curiosos Lo que acabo de explicar Es básicamente A la hora de trabajar dentro de DaVinci Puedes trabajar con un espacio de color Aún más grande Que el Rec.709 De manera intermedia Para tener más rango Más juego Pero eso lo dejamos para más adelante Tranquilos Tranquilos Y listo Ya tenemos nuestra imagen Normalizada al Rec.709 Ya hemos hecho el primer paso Vale Pues ya hemos aprendido dos formas De normalizar nuestros planos Ya están todos en Rec.709 Y ahora vamos a aplicar por fin Lo que has venido a aprender en este vídeo Cómo aplicar los LUTs De manera correcta Lo primero de todo Va a ser importarlos Dentro de DaVinci Así que empezamos por Descargarlos De la descripción Que los tiene en la descripción Porque claro Si no te los descargas Como quieres luego importarlos Está complicado Los LUTs Los descargamos Abrimos DaVinci Nos vamos a la ruedecita de abajo Gestión de color LUTs Y aquí le damos a Abrir la carpeta contenedora Y aquí es donde vamos a copiar Nuestra carpeta de LUTs Y aquí es donde están Todos los LUTs El que lo esté contando Va a flipar Cerramos la carpeta Le damos a actualizar Lista de LUTs Y si ahora nos vamos A la galería de LUTs Ya lo tenemos Pero muy importante Es que este LUT creativo Digamos este LUT final No lo apliques En el mismo nodo Crea un nodo nuevo Para ello le das a Alt S Selecciona el LUT O lo arrastra O doble clic O como quiera Y listo Mentira Listo no Aquí es donde determina Mucha gente Mucha gente aplica el LUT Y dice Venga exportar Listo Mira que corrección de color Uuu Ese colorista No Así no es Una vez hemos aplicado Nuestro LUT Todavía tenemos control Sobre qué hacer con él O qué hacer antes de él Te lo explico A lo mejor hemos aplicado El LUT Y no nos gusta Porque creemos que tiene Como demasiada intensidad Pero no nos deja En ningún sitio Modificar la intensidad Del LUT ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a ir A esta pestaña de aquí Teniendo seleccionado El nodo del LUT Y en ganancia del output Se la podemos bajar Esto digamos que sería Como cambiar la intensidad De un filtro de Instagram ¿No? Que aplique más O que aplique menos Y lo ponemos Como nosotros queramos Pero también es posible Que no quieras cambiar La intensidad de ese LUT Sino que lo que quieras Es cambiar Un tono en específico O cómo funciona La luz en una zona ¿Dónde se hace esto? Pues esto es muy importante Que siempre 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 que puedas Lo hagas antes del LUT Porque el LUT Trabaja de manera Destructiva Para hacerlo antes En vez de darle a Alt S Para crear un nodo Le vamos a dar a Shift S Alt S a la derecha Shift S a la izquierda Y en ese nodo Es donde vamos a hacer La modificación Que nos dé la gana Y podemos aquí cambiar Miles y miles de cosas Esto no quiere decir Que no puedas Añadir un nodo después Y modificarlo después Claro que puedes No hay ningún problema Y tal Pero sé consciente De cómo funciona un LUT Y que es destructivo Y bueno Con todo esto Ya he aprendido Cómo se usa un LUT De manera correcta Y si algún día Ves por ahí Alguien vendiendo LUT Sin indicar En qué norma Están hechos Ya sabes Que te están timando Así que nada Me alegro que te haya gustado Este vídeo Porque estoy seguro De que así ha sido Y como siempre Un abrazo muy grande Y a seguir creando Ay Por cierto Se viene un cursito De DaVinci Muy pronto A la página web Así que cursito nuevo Dentro de un mes y pico Tengo muchas ganas Estoy trabajando ya en ello Y es que DaVinci Me está volando la cabeza Ya os contaré más cositas LUT Y es que no hay